sean bienvenidos a este otro nuevo vídeo qué pasó mis amigos este amigos a otro nuevo vídeo estoy aquí con mi wife y ya saben como siempre es de james fan les voy a decir una cosa me sale con su mamá yo no quiero salir de tus vídeos por qué y es aquí por una miguita No mames, nos vamos, ahorita vamos a la, a la laundry, este, para nomas, este, su uniforme esta mujer, porque, she forgot to do laundry, we're going to, uh, after that we're gonna rush to, uh, my kids games. We just played with my kids, we lost, and fucking lost so bad, we lost like, how did we lost, like ten to two? It says that my kids suck, it's alright though, it's that my son didn't come to play, that's why I didn't win the porter, I was not trying to do it, because I was hurt, but, let's see, what can we do, right? shit, ahorita vamos a ir por ice, la migra no, hielo, 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 ice, night immigration, we're going for ice, the one that melts, yes, uh, y esperar a que su juego empiece hasta la perra una, man, ah ya nomas hasta una hora, it's 12 already? yeah, cold, so, stay tuned, I'm gonna put some footage, cuando esta jugando ella, a ver que tan chingona es, so, this, it's hot as shit too, man, el levanta a la cimada, la migra, so, a ver como le va, ahorita, stay tuned, les pongo el game, bueno, la que seguimos esperando a que empiece su juego, yo ya me chingué una chelita, está caliente, y este, estamos aquí, muy bien, esperando, ya las 9, 9 y media, las 10, estamos aquí, siendo juega hasta la una esta mujer, al que va?, como pueden ver, eje le ense quando, hay hay, hay equipment jugando, hoy hay actividades,ário hoy fue el sponsor y de hoy, Ahí está Gatorade Gatorade está jugando Están regalando Los Gatorade Battles Y también están regalando Unas toallas Yo quise agarrar una Pero nomás son para los niños Que culeros son Es sube, pues no me quisieron dar una Más para los niños Ah, pues yo quiero una toalla Verga So, seguimos esperando Ya saben Estamos aquí en el campo todavía Esperando a que me dejen jugar Ahorita que empiezo a jugar Les vuelvo a poner para que miren Como son de maletas Estas mujeres Así que, stay tuned So, we are getting ready To go a una quesanera I forgot to subirles el pinche video De mi baby jugando You're a dick I didn't do that I scored I know, I'm sorry With my less Sí, ya escucharon I had left the camera On the couch What the fuck You mean The fuck She's in the seat They won 3-1 She fucking scored This girl right there Scored A beast-ass goal Almost scored it too I fucked that I almost did a hat-trick One hit at the crossbar Crossbar Y la otra Pues no lo supo pegar Pero It was left Tiena two girls On top of her So Pero She scored a beast-ass goal So Yep They did They ganaron Y todo el pedo Ahorita We're getting ready To go to a party Una quinceañera Que nos invitaron Y ahorita I'll show you guys A bit of The quinceañera Stay tuned Good morning My people Shit It's too Early To be fucking Vlogging 2.52 We're on our way To my son's tournament I'm in the Sota So From here We're already on our way The day has actually come Man It's just too early man His first game is at 10 I'm gonna try to block Try to remember Actually this time Porque la tres Unredo con mi girl Hopefully Everything goes well I'll be blocking Here and there Like in on the road So I'm gonna keep you guys Updated Long ride Five hours It's alright man It's not that long But don't fuck it I'll see you guys Later Get the fuck off of me Fucking that Alright guys So We're just pumping gas Right now And I keep Fuga Mijo See you guys in a bit Peace And we have arrived You ready my guy You ready my guy Look Estamos aquí In those fields We're ready to pop and roll See Look at them fields They're pretty Of course They have all the activities Over there So We have another Successful game We won Five One Assist from my guy Right here He assisted Anytime we're gonna go Have some fun Here on this side We're done for the day We're gonna go Have some like Little scrimmage Why not You wanna Do you want to Take the camera To that side Or we just leave it there Leave it there Alright Where's the Where's the Oh fuck It's hot It's hot I like walking But let's see I like I just let them know That he was not gonna be A good adventure Con my car Deco My hijo My wife The James James Fam Ya estan Make sure you guys Like Subscribe Y por supuesto Share the video Y no se les olvide To leave the comments Down below Comment 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 Así que ahora les voy a mostrar los activos, ¿verdad? Cameras. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Crees on, amayil? Un Oh, I can see. What did you get? We are here... Alright, let us do this, we are gonna play pool. Alright. We got to set them up though, first. Oh, well, it might fall. Put it here. We're going to set up your retail. Watch the... I think you can. Yeah, go. You got nothing. I'm going to show this guy how it's done. Watch this. We're playing. Nothing. I sucked. I sucked. No. You're in. It ended up going back where it was. Let's see how this guy does. All right. Oh, fail. Jeez, bro. Stop touching them. You're messing them up. You guys aren't hitting anything. I'm tired, bro. I don't want to play no more. This is how they receive us at Minnesota. With the big sign that says, Welcome. I love you, then. We're about to see... All the activities. There's a lot of activities to do. There's a lot of activities to do. Oh, my God. There's big beanbags. I saw that. There's beanbags all here. Holy crap. There's a lot of stuff que hacer aqui. Un chingo de cosas para hacer. Hay muchas cosas que que divertirnos todo. A mas a pasar chingón hoy que se puede. Van a jugar un juego. Y'all gonna play? vamos a ver quién ganó seguimos dando vueltas ahora aquí está esto es difícil en el lado esto es lo que está haciendo lo que está haciendo lo que está haciendo es hacer pero lo que está haciendo es hacer seguimos dando vueltas a lugar vamos 1 1 1 1 wir yo tengo en la casa ¿игрaron? por supuesto que me ¡Ascón, ascón! ¿Quién? 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 ¡Ah, yo! ¡Exactly! ¡Toldo ustedes! ¡Feeing shit! Estoy en el video con el cup de USA ¿Quién? Voy a mostrarles ¿Quién? Voy a mostrarles la cup ¡Gracias! ¡Mientras hago una imagen! ¡Ascón! ¡Mario! ¡Mario! ¡Para ir a mirar! Estoy tomando a un foto de esta mía Mi nombre es un pequeño campeón ¡Mario! y y y y y les digo aqui hay bastantes cosas para hacer ahora vamos a ir a a la Target a ver que nos regalan pero seguimos dando cosas ya me cansé es f***ing hot es no hot es solo humid es humid pero ahora vamos a vamos a ver voy a mostrarles big bean bag big bean bag ok so we are waiting for this guy to give us the f***ing pins ready to go in the parade we are here with the crew we got the wifey the wifey we got the crew we got the crew we got the crew we got everybody we got everybody in the f***ing house right here chicago city you know representing chicago the way what let me give you the 35 we got the sequels no 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 so aqui estamos ya para para la pinche demoria va a empezar tienen que estar aqui los chavos cinco y media ya son cinco y media y este p***o no llega pero te voy a ver que pasa ahora te enseño mas peace i wanna be the i wanna be the i wanna be the ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!